muy buenos días con todos bien entonces el día de hoy bueno vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la normativa no de etiquetado rotulado para alimentos en el mercado de eeuu en realidad tenemos un tiempo corto pero he tratado al menos de que la presentación pueda de alguna u otra manera manejar digamos todo lo que estaría dentro del alcance de dicha regulación y como indicó stefani esta presentación va a estar digamos también al alcance de todos ustedes no sobre todo más que nada como para que ustedes puedan acceder a ella hay muchos hipervínculos que están redireccionando directamente a lo que vendría a ser la página oficial ok y de igual manera hay un plan de contenido no que esto ya lo vamos a pasar sobre todo como para que ustedes puedan observar básicamente en qué consistiría esta normativa de etiquetado como podemos observar en realidad el tema de lo que vienen a ser las regulaciones no principalmente en este punto que estamos hablando de etiquetado la agencia encargada de manejar esta regulación y haciéndola del uso de la obligatoriedad viene a ser la famosa fda que obviamente esta agencia se encarga de todo lo que estaría enfocado principalmente no en la publicación de toda una serie de regulaciones las cuales son de cumplimiento principalmente para poder acceder productos a los eeuu no en realidad la fda no solamente maneja el tema de alimentos maneja también otros alcances no que están de acuerdo a sus competencias técnicas pero en lo que es el tema del etiquetado básicamente este es un tema importantísimo justamente por la experiencia que puedo transmitirlas a ustedes no en realidad es una de las mayores causas de rechazos no principalmente porque dentro de la regulación no hay una serie de exigencias principalmente el tema de la información que debe estar en inglés no la tabla nutricional que tiene un formato establecido la lista de ingredientes obviamente que está enfocada en lo que vendría a ser una denominación muchas veces específica y lo más importante poder determinar qué tipo de ingredientes son los que deben estar enfocados en la misma no muchas veces podemos estar trabajando un ingrediente quizás acá en perú pero sin embargo ese ingrediente no es permitido en los eeuu de igual manera no el tema de lo que vienen a hacer ciertos colorantes no hay una serie de excepciones también para el uso de los colorantes hay los que están sujetos y exentos de certificación y la declaración de lo que vendría a ser la grasa trans que dicho sea de paso esto está establecido en el nuevo formato también de lo que vendría a ser el etiquetado nutricional no entonces estos son aspectos importantes en realidad yo les estoy colocando aquí básicamente el acceso directo como ustedes pueden observar en el cual podemos visualizar la regulación del etiquetado bajo el 21 cfr 101 ustedes ingresan a este link no señalan el 21 cfr 101 y pueden acceder a lo que vendría a ser básicamente pues toda la regulación no y bueno obviamente toda esa regulación yo he tratado digamos de consolidar básicamente toda la información principalmente para que pueda estar al alcance de ustedes aquí ustedes pueden observar en realidad los problemas de rotulado que ya los habíamos mencionado anteriormente y definitivamente pues los nuevos cambios que obviamente fda ha estado digamos comunicando desde el año 2020 al año 2021 ya una obligatoriedad lo más importante no digamos el mantenimiento de ciertos formatos establecidos como en el caso lo que vendría a ser la tabla nutricional ok en realidad para lo que vendría a ser elaborar una etiqueta para la fda fda en realidad considera dentro de lo que vendría a ser la anatomía de la etiqueta hay que acordarse que etiqueta no se describe como un marbete como un sticker no y etiquetado vendría a ser la información que se encuentra contenida en la etiqueta entonces dentro de la anatomía de la etiqueta vamos a contar con dos paneles un panel principal no y un panel informativo cada uno de ellos no va a tener una información no que obviamente nosotros la vamos a verificar dentro incluso también de la regulación de la fda de ese link que ustedes pudieron ver en el cual ustedes pueden acceder a toda la regulación y aquí obviamente como ustedes pueden verificar no cada requisito está englobado en una información de obligatoriedad si nosotros verificamos esta anatomía de la etiqueta podemos observar no que dentro de estos dos paneles tanto el panel principal por sus siglas pdp en inglés principal display panel y el panel informativo sus siglas en inglés ip information panel podemos obviamente ir viendo cuál es la información que vamos a ir manejando hay que tener en cuenta no que podemos tener múltiples paneles informativos así como también podemos tener quizás a veces un solo o dos solos paneles principales también alternos teniendo en cuenta siempre que la información tiene que estar en su lado determinado y tiene que ser la misma en lo que respecta al panel principal por ejemplo ahí ustedes pueden observar básicamente tenemos lo que sería la declaración del contenido neto no y la declaración de identidad esta declaración de identidad tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del producto y lo que vendría a ser la declaración del contenido neto obviamente va a estar estipulado también por una regulación esa regulación incluso va a hacer mención al tamaño que uno tiene que colocar digamos al momento de expresar el contenido neto teniendo en cuenta no poder determinar lo que vendría a ser el área digamos en este caso del panel principal de exhibición esa área va a depender de la configuración del envase ya sea cilíndrico ya sea rectangular pueden ser etiquetas cabeceras en fin entonces la finalidad es poder determinar esa área determinada no prácticamente pues para poder determinar el tamaño en este caso no mínimo de la expresión del contenido neto o sea cuando hablamos del tamaño nos referiríamos prácticamente pues a la altura de la letra o minúscula muchas veces podemos expresar el contenido neto y lo hacemos a veces en expresiones quizás muy pequeñas pero hay que tener en cuenta que ese tamaño cuánto es lo mínimo que tú puedes reducir va a estar en función digamos de la superficie del panel principal de igual manera lo que vendría a ser la declaración de identidad como ya les había dicho esta declaración de identidad tiene que ser de acuerdo a la naturaleza el producto no es la marca y obviamente no este tiene que basarse en lo que refleja el producto ok son aspectos importantes muchas veces me preguntan podemos colocar fotos ya del producto preparado puedes colocarlas pero obviamente eso hace hincapié a una foto de referencia pero no es lo que normalmente se transmite por parte del producto ok aquí ustedes por ejemplo también pueden observar muchas veces puede ser solamente determinada la declaración de identidad por el nombre específico del producto podemos acompañar también a la declaración de identidad con ciertos indicativos no dependiendo también dándole digamos una jerarquía al producto por ejemplo yo puedo indicar no que puede ser un producto saborizado no con algún otro ingrediente ya sea ese saborizante puede ser natural o en algunos otros efectos también puede ser artificial de igual manera también podemos visualizar lo que podría ser digamos la declaración de identidad enfocada en un origen geográfico no diciendo que el producto sea de ahí pero sin embargo digamos es como una digamos una promoción digamos que se le podría hacer el producto no o de alguna u otra manera identificarlo con algún lugar por ejemplo en el caso muchas veces escuchamos yogur vainilla francesa chocolates alemanes no pizza italiana incluso no pero obviamente hay que tener en cuenta que este origen geográfico no corresponde pues al la declaración de origen tal cual estaría relacionado el tema del producto no otra de las cosas también vean con respecto a lo que es el contenido neto no que es un tema importantísimo la fda en realidad exige que la declaración se haga con el sistema árbol dupois acompañándola pues con el sistema internacional pueden ustedes utilizar incluso o pueden hacer las combinaciones muchas veces hasta de dobles declaraciones también podemos digamos expresar este contenido neto con ciertas frases como net weight net o contents muchas veces pero no podemos colocarle ningún calificativo digamos a lo que vendría a ser el contenido neto esta declaración del contenido neto normalmente siempre va paralela a la base del empaque ok y es más existe una regla que debe de ocupar el 30 por ciento no de la altura del panel principal de exhibición ok otra de las cosas y quizás muchas veces uno dice por qué las tenemos que hacer si quizás hemos tenido oportunidad de visualizar productos que se venden en los eeuu ese tema de las abreviaturas lo que te pide la fda que solamente las abreviaturas de litros y mililitros la l son mayúsculas y todas las demás son minúsculas en realidad muchas veces no es observable por parte de la fda pero téngalo en cuenta porque es una regulación y puede ser que si puedan tener en la mano algún inspector que pueda de alguna u otra manera decirles no tienen que hacerse de esta manera no bien ahí ustedes pueden ver podemos hacer dobles declaraciones del sistema arvodupois acompañadas con el sistema internacional no entonces en realidad estas dobles declaraciones también va a estar basadas en lo que vendrían a ser las reglas en realidad las dobles declaraciones son voluntarias uno solamente puede regirse de un sistema arvodupois acompañado con el sistema internacional pero si se hacen dobles declaraciones como por ejemplo acá ustedes pueden observar es aceptable también por parte de la fda ok hay ustedes por ejemplo pueden ver no una declaración simple solamente el sistema arvodupois con el sistema internacional bien acá tenemos lo que vendría a ser el panel informativo en realidad el panel informativo maneja un orden determinado y es más ese panel informativo tiene que ser digamos un panel informativo principal porque pueden haber muchos paneles informativos pero el panel informativo este principal hay que tener en cuenta que siempre va a estar hacia el lado derecho del panel principal de exhibición ese panel informativo primero debe tener la tabla nutricional seguida de la lista de ingredientes y luego posteriormente la declaración no en este caso de responsabilidad no puede haber obviamente ninguna información relevante no que de alguna u otra manera esté entre la tabla la lista de ingredientes salvo que para lo que vendrían a ser la lista de ingredientes uno esté declarando lo que serían alérgenos en caso que puedan estar presentes o en su efecto puedan generar digamos o estar digamos en trazas muchas veces o elaborar según instalación donde se elaboran otros productos que puedan contener alérgenos pero de ahí no pueden meter fotografías no podemos meter ningún otro tipo de informaciones siempre esto tiene que ser de manera continua el tamaño de letra obviamente para lo que vendría a ser digamos la información no tanto de lo que sería la declaración en este caso de ingredientes no o la declaración de responsabilidad va a ser de un 16 pulgadas como mínimo no les digo la tabla nutricional porque la tabla nutricional dependiendo el formato va a tener sus propias mediciones es por eso que tendrían presentes esa información aquí podemos visualizar ya en este siguiente tema no lo que vendría a ser la tabla nutricional en realidad como les había comentado en la fda ha estado haciendo toda una serie de cambios incluso postergó la obligatoriedad no a partir del año 2020 y dio una extensión digamos para aquellas empresas que facturan no o que facturan menos de 10 millones de dólares anuales hasta enero del 2021 ya a partir de enero del 2021 es una obligatoriedad que se utilice la nueva tabla nutricional incluso yo he estado viendo por las redes que se han estado haciendo publicaciones hay que tener en cuenta que esas publicaciones ya están dadas desde enero del año 2021 no es que se inicie desde ahora y bueno obviamente la tabla nutricional ha realizado toda una serie de cambios como ustedes pueden comparar no digamos lo que vendrían a ser la cantidad de porciones no el serving size también incluso es más notorio el grosor de las calorías la cantidad por porción acá también en el caso digamos de lo que vendrían a ser las grasas totales saturadas y trans básicamente esto se mantiene el tema del colesterol y sodio se mantienen carbohidratos en el caso lo que vendrían a ser azúcares totales se han agregado no obviamente lo que son azúcares agregadas no y estas azúcares agregados hay que tener en cuenta de qué tipo de ingredientes son los que estarían aportando las mismas aquí por ejemplo hay que trabajar mucho con el área de producción no porque cuando uno manda hacer una prueba de laboratorio normalmente lo que uno recibe es el azúcar total de igual manera la vitamina A y C se han ido a la parte ya inferior no y se ha iniciado con la vitamina D calcio se mantiene hierro igual y potasio ya debajo de potasio viene A y C y todo el orden que estaría destinado el pie de página también ha cambiado y así también obviamente lo que han cambiado que son nuevos cambios vienen a ser los valores de las ingestas de referencia ok si ustedes se dan cuenta vean este es un mismo producto que básicamente tiene la misma cantidad de porción y la cantidad en gramos de los macronutrientes principalmente siguen siendo las mismas pero los porcentajes han variado porque han variado los porcentajes porque la ingesta ha cambiado ok entonces hay que trabajar con la nueva ingesta o sea no solamente es un tema de formato de tabla la tabla nutricional en realidad maneja dos aspectos importantes en lo que son los cambios uno vienen a hacer las ingestas y otro viene a hacer los tamaños de porción FDA no hay ustedes hay una regulación que básicamente es el 21 CFR 101.12 recuerden ustedes tienen el link que se los coloqué de un comienzo en el cual ustedes pueden acceder y pueden visualizar el tema de las regulaciones y de igual manera para el caso de lo que vendrían a ser las referencias de consumo también para lo que son los micronutrientes también ha habido un nuevo cambio estos cambios obviamente se han hecho por edades no adultos van desde los cuatro años hacia arriba también hay niños no de los que nacen hasta el año hay mujeres que digamos embarazadas o mujeres que están dando de lactar van a tener sus referencias de consumo propias entonces ese es un aspecto importante aquí yo les he colocado es más directamente como para que ustedes puedan visualizar no como son los cambios que la FDA básicamente ha manejado tanto para lo que serían los micronutrientes como para los macronutrientes ok entonces son aspectos importantes para poder tener en cuenta de igual manera no hay ustedes pueden ver algunos otros tipos de desviaciones para lo que son digamos las expresiones en la tabla nutricional principalmente para algunas bebidas en las cuales el porcentaje del contenido tiene que ser obligatorio colocarse por encima de la tabla nutricional eso también son aspectos importantes poder visualizarlos ok bien acá también les he colocado básicamente el tema del cambio no toda la conformidad principalmente y también ustedes ahí pueden tener lo que vendrían a ser herramientas interactivas no en lo que respecta básicamente pues a la información de la tabla nutricional aquí les he colocado básicamente la nueva propuesta y de igual manera no digamos los nuevos cambios pero como les comento estos cambios ya se han venido dando no con antelación y bueno también hay una serie de guías que maneja la FDA con respecto a lo que vendrían a ser la orientación de la industria no en el cual sobre todo que pueden hacer ustedes diferentes tipos de formatos por ejemplo formatos de tipos duales cuando su porción puede estar por encima de la porción de la referencia de la FDA y la FDA permite hacer esto no cuando la porción contiene más de un 200 por ciento de la referencia no azúcares añadidos como les había dicho ya hay una regulación también estipulada de azúcares añadidos y principalmente donde los podemos encontrar aquí podemos ver los diferentes formatos de tablas no por ejemplo acá tenemos un formato vertical completo este acá son los formatos básicos no pueden ser en este caso formatos verticales estos son variante y paga cuando por ejemplo tenemos en un empaque secundarios muchos productos y obviamente en el empaque secundario tiene que ir la tala nutricional de cada uno de ellos aquí tenemos formatos tabulares no para mí incluso tenemos formatos tabulares duales nuevamente no cuando sobrepasan el 200 por ciento pequeños paquetes también y aquí podemos observar lo que vendrían a ser formatos lineales tenemos formatos incluso para preparaciones no obviamente tu producto que tú ofreces das una recomendación en la etiqueta cómo se prepara y qué cosa es lo que uno debería de obtener una vez preparado el producto no de igual manera también podemos tener acá nuevamente pues columnas duales entonces en realidad ustedes ahí pueden ir observando acá también tenemos algunas tablas nutricionales simplificadas no muchas veces pueden ser algunas bebidas también que puedan manejarse aquí ya tenemos las tablas para niños y es más hay ustedes por ejemplo pueden observar a diferencia de las anteriores la proteína solamente se menciona en gramos para lo que son niños desde que nacen hasta un año o de tres años es un tema de obligatoriedad colocar también el porcentaje digamos de la proteína ok entonces eso también por ejemplo son aspectos importantes aquí les he colocado una base de datos importante también no del departamento de agricultura de los eeuu yo siempre al menos les digo a las empresas a sus análisis pero aquí esta herramienta puede ayudarlo sobre todo hay todo un estudio publicación de productos en los cuales ustedes pueden visualizar sobre todo qué tipo digamos de nutrientes adicionales podrían también analizar o en su caso que otros tipos de micronutrientes también otra de las cosas que es importante que muchas veces se coloca en las etiquetas vienen a ser los temas de claims las famosas alegaciones y estas alegaciones normalmente se van a caracterizar dependiendo no ya sean por temas nutricionales ya sean por temas de salud en algunos otros casos en algunos otros casos o por alguna otra declaración de conformidad en realidad fda publica dentro de su página también en la parte de etiquetado no todo un tema de alegaciones las cuales ustedes en realidad también podrían verificar si es que se encuentran permitidas o no alegaciones de nutrientes alegaciones aquí de salud o en su efecto alegaciones de estructura de función no estas normalmente estructura de función se utilizan mucho para lo que vienen a ser los suplementos también tenemos no el tema de las alegaciones de los antioxidantes esto normalmente se maneja cuando se tiene contenidos pues de vitamina c o de vitamina e y que tienen que estar prácticamente pues en un nivel mayor al 2% por porción alegaciones de ácidos grasos trans que en realidad ninguna alegación no como en este caso pues permite la fda solamente lo que se tiene que manejar es indicar no por encima de una tabla nutricional digamos no el contenido de la grasa trans aquí ustedes pueden ver no la limitación de responsabilidad que básicamente esto se maneja para lo que son los suplementos alimenticios y que normalmente pues se amarran como les comentaba pues a las alegaciones de estructura y función esto ya es una regulación cumple de alguna u otra manera el tema del el etiquetado no pero con la diferencia que estos no son productos que curan tampoco son productos convencionales sino son productos como se dice su nombre suplementos que van a tener un factor de apoyo de ayuda pero no de curación y por lo tanto la limitación de responsabilidad es muy importante digamos que sea declarada bien en el tema de lo que vendrían a ser los ingredientes ese es otro aspecto también importante no ya esto sabemos que los ingredientes van no continuos terminamos la tabla nutricional luego viene la lista de ingredientes esta lista de ingredientes básicamente va a estar enfocada dependiendo las caracterizaciones pueden ser ingredientes no digamos de las materias primas tal cual o en su efecto también pueden hacer ingredientes que van a estar enfocados ya sean saborizantes colorantes conservantes no cualquier otro aditivo que pueda formar parte ya sabemos que la lista de ingredientes siempre tiene que ir debajo de la tabla nutricional los ingredientes se denominan cuando hay dos o más componentes ahí nosotros hablamos de ingredientes pero cuando hay un solo componente no vamos a colocar la palabra ingredientes también hay productos que pueden estar por debajo dentro de su contenido al 2% y por lo tanto también el tema sobre todo de la disposición eso también me había olvidado comentarles la lista de ingredientes siempre va de mayor a menor digamos en de acuerdo a su peso no sea en ese tema de orden pero a veces pueden haber ingredientes que puedan estar digamos menos del 2% y por lo tanto la fda no se opone digamos en lo que vendría a ser la el ordenamiento no publicarlo sí pero en el tema del orden ahí ustedes pueden observar no como listar los ingredientes no pueden ser especies por ejemplo hay una regulación exclusivamente de especies no incluso hay todo un tema de ejemplos para poderla citar de igual manera para lo que vienen a ser los saborizantes que pueden ser saborizantes naturales o saborizantes artificiales hay que tener mucho cuidado sobre todo si se están declarando saborizantes artificiales y por ahí podamos estar colocando una foto quizás de alguna fruta no que en realidad no se encuentra en la lista de ingredientes no entonces también hay que manejar eso porque si les comento que a veces hay un tema mucho de lo que vendrían a ser detenciones sabores ahumados eso también no en realidad hay sabores ahumados naturales así como sabores ahumados artificiales la presencia del ácido piroleñoso por ejemplo hace mención a un sabor ahumado artificial y eso también es un tema importantísimo quizás muchos a veces por temas de marketing no lo ponen no ni en saborizantes y muchas veces ni en colorantes tampoco no pero si es recomendable no sobre todo en un tema de que en realidad lo hagan mención no porque cuando uno va a la lista de ingredientes va a visualizar que no hay una presencia digamos propia o natural pues del ingrediente no hay ustedes pueden ver en el caso de los colorantes no estos colorantes pueden ser también naturales o artificiales incluso la regulación de la fda maneja unos colorantes digamos sujetos a certificación que esto normalmente conlleva pues a lo que son los colorantes artificiales y aquí es un tema importante porque si los usas obviamente para el tema de la exportación vas a tener que acompañar con ese certificado de conformidad ese certificado de conformidad obviamente el productor lo tiene que solicitar y debe de inscribirse ante la fda como un productor aprobado de colorantes sujetos a certificación si ustedes usan ese colorante y no tienen el certificado por más que cumplan toda su regulación de etiquetado los van a detener el tema de los conservantes químicos bueno creo que todos los conocemos en realidad no básicamente se maneja la misma similitud lo que sí que estos conservantes químicos también hay toda una lista que se conoce como el gras general reconocidos como seguros y hay que visualizar que estos conservantes también cuáles son los permitidos y cuáles no eso es por un lado y por el otro lado no también lo que les va a pedir la fda es que coloquen la función del conservante no estamos obligados a colocar el número de sin como por ejemplo acá en el perú que trabajamos con el códex 192 que básicamente pues tenemos que manejar todo un lineamiento para la declaración principalmente pues de lo que serían conservantes no aquí podemos ver algunos ingredientes que se conocen como lo que vienen a ser los productos estandarizados no muchas veces yo puedo tener un ingrediente pero está compuesto por otro ingredientes lo que les va a pedir la fda es que declaren digamos estos ingredientes abriendo una llave o abriendo un paréntesis no y de igual manera por su orden de predominancia en función al peso también tenemos regulaciones del producto lácteo en realidad ustedes pueden observar y ese es un tema de mucha exigencia yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos productos acá en el perú que por ejemplo pueden estar trabajando con leches leches concentradas leches reconstituidas no entonces en realidad hay una regulación específicamente de cómo denominar muchas veces también a lo que vendrían a ser los productos no por ejemplo si tu producto tiene leche concentrada leche reconstituida o leche entera en polvo tienen que declararla como leche si están trabajando como suero no suero concentrado suero reconstituido o suero deshidratado lo declaran como suero no entonces son temas importantes digamos que nosotros también tenemos que tener en cuenta no en lo que respecta a la declaración son regulaciones como les digo no de igual manera para lo que son productos derivados del huevo si ustedes observan básicamente todos vienen de la misma regulación 21 cfr 101.4 b no en realidad hay toda una relación sería bueno que ustedes entren y puedan observar aquí también podemos tener para el caso lo que vienen a ser huevos claras de huevo yemas de huevo ahí les he colocado este link que también se va a aplicar para lo que vendrían a ser productos lácteos de igual manera también en esa regulación pero ya en la parte c van a tener el tema de lo que sería el agua de reconstitución principalmente de aquellos alimentos que se conocen como alimentos reconstituidos no y bueno y como se tiene que hacer digamos la expresión de la citación del agua no en algunos casos como es agua reconstituida normalmente pues no se pone la declaración de grasas y aceite también en la parte b su parte 14 de igual manera y acá también hay que tener mucho cuidado los aceites pueden ser parcialmente no o totalmente hidrogenados y hay que tener en cuenta sobre todo si es que están utilizando un aceite procediendo de algún alérgeno como en el caso de la soya el parcialmente hidrogenado se considera un alérgeno no aceite de soya parcialmente hidrogenado no el totalmente hidrogenado no es considerado un alérgeno entonces todo eso por ejemplo está dentro de la regulación también podemos asociar entre paréntesis digamos mezclas de aceites eso también es un tema importante para poderlo manejar bien aquí ya como parte de lo que vendría a ser el etiquetado tal cual de productos y eso también es un tema importante la fda ya saliéndonos digamos del 21 cfr 101 existen lo que vienen a ser las famosas normas de identidad estas normas de identidad en realidad no van a establecer como se dice acá ciertos estándares mínimos para poder declarar productos entonces hay una relación de productos que estipula la fda ahí les he colocado el link principalmente como para que ustedes puedan acceder y cada uno de ellos también tiene sus propias regulaciones principalmente en lo que concierne a lo que sería la declaración ok eso también es un aspecto importante muchas veces dicen mira por ahí yo puedo tener alguna harina de cereal como debo de llamarla por ahí puedo tener productos derivados del cacao como debo denominarlos en fin entonces estas normas de identidad ayudan mucho principalmente para poder manejar las regulaciones también está el etiquetado de lo que vendrían a ser los alérgenos alimenticios aquí por ejemplo también tenemos que tener un tema importante principalmente en lo que respecta a una ley ellos tienen la ley falpa en la cual mencionan los ocho principales alérgenos y también acá hay que tener en cuenta me ha pasado con muchas empresas porque a veces dicen no la fda dice que son ocho no la fda dentro de su ley te habla de los ocho principales pero hay que tener en cuenta no que existe toda una relación de alérgenos no como por ejemplo en el caso de lo que vienen a ser los altramuses el famoso tarwi el apio el sésamo la mostaza no entonces hay toda una serie de alérgenos que en realidad digamos uno tiene que reconocer principalmente en algunos casos incluso la fda dentro digamos de estas regulaciones principalmente de estos ocho principales alérgenos menciona por ejemplo algunas reglas como por ejemplo en el caso de lo que vendrían a ser la declaración digamos de este claim el gluten free que muchas veces lo ponemos en muchos productos no entonces la fda en realidad no se opone no se opone a que uno pueda colocar el tema del gluten free pero si hay que tener en cuenta ahí les he colocado el link de que a su prueba de laboratorio no gluten free yo puedo declarar gluten free siempre y cuando yo no sobrepase las 20 partes por millón pero ojo eso es en eeuu porque hay otros países no que por ejemplo en el caso de chile chile son tres partes por millón australia son cinco partes por millón para ciertos productos entonces siempre es importante sobre todo al país que uno pueda apuntar este tema de declaración ok bien aquí ustedes pueden observar cuando nosotros declaramos alérgenos los alérgenos siempre tienen que ir debajo de la lista de ingredientes aquí por ejemplo ustedes pueden tener un producto nuevamente este es el ip el information panel tabla nutricional ingredientes aquí tenemos el alérgeno contains milk no muchas veces también podemos hacer alguna declaración que pueda estar amarrada debajo del contains milk que lo mejor el producto ha sido elaborado no en una instalación donde se elaboran productos que contienen y pueden mencionar también a veces a otros alérgenos a veces también podemos poner el maybe contain puede contener no es que nuestro producto pero por tema sobre todo si es que no hay un análisis de trazas de alérgenos yo creo que lo más importante es tratar digamos de evitar pues ser sorprendidos no si es que hacen un análisis allá y puedan detectar la presencia de un alérgeno y eso también sería una detención ok entonces eso es un aspecto importante siempre la declaración de alérgenos debe de ir debajo de la lista de ingredientes ok y luego también tenemos lo que vendría a ser la declaración de responsabilidad esta declaración de responsabilidad básicamente viene a ser la declaración que puede formar parte ya sea del fabricante empacador o distribuidor en realidad la fda exige no que de alguna u otra manera cualquiera de ellos sea colocado ya sea manufacturer by manufacturer for imported by no eso también va a depender de las negociaciones si estamos trabajando con suplementos alimenticios si es obligatorio ya eso es una regulación aparte no que se coloquen los datos del importador si están planeando colocar el producto en una plataforma de amazon obviamente ahí seguiría el tema del distribuidor no quien lo va a distribuir obviamente también ese es un tema importante poderlo colocar en la etiqueta el tamaño de la letra tiene que ser un 16 de pulgada y obviamente pues tiene que ir el nombre obviamente del representante su dirección física incluyendo su código postal no su teléfono con su código y el origen no en este caso digamos con respecto a la compañía telefónica o con su número de código muchas veces también cómo se puede manejar por ahí algún correo electrónico algún email no sobre todo para temas de contacto otras cosas que también son importantes vean es el tema de los productos orgánicos en realidad ya no es un tema de fda ya existe un departamento que es el de agricultura de los eeuu que ya se encarga digamos regular principalmente la declaración en este caso del producto cuando es orgánico hay que tener en cuenta no que hay que contar con una certificación y la entidad certificadora debe estar acreditada por el departamento de agricultura de los eeuu de igual manera también este departamento de agricultura de los eeuu exige no como un tema de obligatoriedad que se coloque obviamente no la el país de origen no en este caso también que es un tema importantísimo o sea no nos fiemos que al colocar yo una declaración no diga saben que señores este tiene que hay que ir tal dirección no hay que colocar también al país y de igual manera para lo que son los alimentos elaborados mediante la bioingeniería ahí ustedes pueden ver el etiquetado alimentos orgánicos no aquí podemos observar el tema de los alimentos mediante la bioingeniería sobre todo de cómo denominarlos en este programa no hay que trabajar de la mano con la entidad certificadora también para poder denominar no digamos también al producto aquí en lo que puede observarse en los alimentos elaborados mediante la bioingeniería ellos no utilizan el término genéticamente modificado pueden aceptar algunas frases como otras no no la terminología gmo por ejemplo no es correcta para ellos o en algún otro caso alguna otra declaración que pueda estar quizás también enfocada digamos también a algo que realmente pues sabiendo que no requiere un tratamiento de la biotecnología no es colocarlo no sea en sí digamos son temas importantes que estoy tratado digamos de enfianzar como conclusión no el etiquetado tiene que estar en inglés seguir un formato establecido hay dos paneles recuerden panel principal identidad contenido neto panel informativo principal hay que tener en cuenta siempre inmediatamente al lado derecho no del panel principal tabla nutricional lista de ingredientes alérgenos la declaración de responsabilidad o alguna otra información relevante no acá les he colocado algunas consideraciones principalmente con respecto a lo que son las fechas principalmente de caducidad no también de los alimentos no y un reporte principalmente también de lo que vendría a ser la alimentación saludable no que hoy en día es es algo importante no principalmente para lo que vendría a ser consumos ok entonces bueno he tratado de meter todo lo que he podido y sobre todo como para que ustedes puedan llevarse una información valiosa recuerden que cada una de ellas se va a abrir digamos como un abanico y vamos a encontrar también el tema de sobre todo las actualizaciones de las regulaciones bueno entonces muchísimas gracias por todo más bien no sé si tendrán algunas consultas el cfr está al comienzo de la presentación cuando se ha hecho no justamente es una de las de las de inicio en la cual ustedes pueden encontrar la regulación el famoso access data a partir del access data ustedes pueden entrar y pueden jalar toda la información no solamente del 21 cfr 101 sino también digamos todo lo que pueda estar relacionado a información de la fda por otra parte Antonio Herrera nos dice mi consulta es cuál sería el etiquetado para un suplemento alimenticio bueno como les comenté no el tema de los suplementos alimenticios en realidad también está dentro del access data toma como referencia una parte del 21 cfr 101 pero también ya el formato de lo que sería la tabla nutricional va a mantener las ingestas del 101 pero es un formato a nivel de suplemento no muchas veces cuando no tenemos valores determinados en ingestas no estas se pueden especificar como valores en peso como un propietario blend por ejemplo no o en algunos otros casos también no si es que tenemos algunos valores de macronutrientes o micronutrientes también se pueden colocar la herramienta interactiva que les alcancé no ustedes tienen ahí una herramienta interactiva ya después del access data donde está la parte de la tabla nutricional hay ustedes también pueden entrar y pueden ver también formatos exclusivos para lo que vendrían a ser suplementos alimenticios bueno agradeciéndoles de verdad no a promperú por la invitación no espero volvernos a ver y bueno y como les digo también a todos ustedes este tratemos siempre sobre todo si es que estamos en este mundo de comercio internacional no cumplir siempre las regulaciones no eso también ayuda mucho principalmente por temas de ordenamiento evitar detenciones a otros países y bueno seguir para adelante no más digamos en todo lo que respecta pues al emprendimiento que cada empresa normalmente maneja no muchísimas gracias por todo siempre con el pueblo gobierno del perú